Hola a todos, mi nombre es Cristian y soy monitor del Servicio de Deportes de la Comarca Comunidad de Caratayud. En el día de hoy os vuelvo a traer una rutina tipo Tabata, entrenamiento Tabata. Recuerden que consistía ese entrenamiento interválico en los cuales vamos a trabajar a estas intensidades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar realizar el mayor número de repeticiones en tiempos cortitos de trabajo, lo que van a ser 20 segundos, ¿de acuerdo? Por 10 segundos de recuperación. Trabajaremos un total de 8 series, vamos a repartir el entrenamiento de hoy en 3 bloques de trabajo, 3 Tabatas, ¿de acuerdo? Y en los cuales vamos a trabajar 2 ejercicios por bloque, ¿vale? Entonces trabajaremos tanto trabajo de brazos, pecho, piernas, abdomen, un trabajo completo dentro de esos 3 bloques de Tabata, ¿vale? Entonces material que vamos a utilizar para la actividad, para la clase de hoy, ropa adecuada, importante, un calzado adecuado, sobre todo para lo que es esta actividad más de alta intensidad. Luego vamos a tener en nuestra colchoneta una botellita de agua para hidratarnos y aparte vamos a coger otras 2 botellas de agua, ¿vale? Importante, llenas, ¿vale? O cualquier cosa que tengáis, si tenéis unas mancuernas también me puede valer, ¿vale? O si tenemos brin de leches o podríamos llenar incluso unas botellas con arena, ¿de acuerdo? Con tierra. Muy bien, pues una vez comentado ya material que vamos a utilizar, vamos a comenzar la sesión. Lo importante es empezar siempre con esa preparación articular, vamos a trabajar esa movilidad. Empezamos un poquito con tobillos. Esa entrada en calor, esa puesta a punto para dar a darle caña, ¿vale? Bien, recuerdo que eran unos 4 minutitos por bloque de trabajo en total. Cambio al otro pie. Venga, eso es. Muy bien. Así que vamos a darle con caña, con intensidad, ¿eh? Con ganas. Pasamos a trabajarle rodillas. Bien. Círculos. Eso es. Venga, ahí, abrimos. Separa tus piernas y vamos a trabajar círculos con cadera. Muy bien. Y vamos a activarle un poquito más. Voy a ir subiendo rodilla, mano contraria. Venga. Dándole intensidad. Dándole ritmo. Venga. Pasamos a trabajar un poquito talones hacia el culete. Detrás, mueve tus brazos un poquito. Acompañando ese movimiento de tus piernas. 4, 3, 2, 1, y... Vale. Separo. Bien. Mis piernas, puntas de los pies abren ligeramente. Abre tus brazos y contralateral activando tu core con juárez suelta y bajo. Bien. Controlando la bajada, despacito. Controla bien esa respiración. Vigila tu abdomen. Y una más. Vale. Subimos. Cierras un poquito. Manos detrás. Abre tus codos. Venga. Y sigue trabajando. Que tu barbilla no vaya abajo. Tira bien con tu occipital hacia detrás, hacia tus manos. Tus codos no cierran. Y para el centro, bajo brazos y el terno, uno y otro. Eso es. Venga, un poquito más. Abrimos y cerramos. Muy bien. Venga. Continúo. Y voy a buscar desde aquí, activar un poquito más ya a nivel cardiovascular. Voy a ir subiendo un poquito. Rodillas en carrera, marcando con manos. Venga. Trabaja punteando. Activa tu abdomen. Y sigue. Buscamos que se atrae el calor. Preparar nuestras articulaciones. Venga. Manos detrás y trabaja talones hacia el culete. Muy bien. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Separamos. Piernas abiertas a anchura con mis hombros. Pies abren ligeramente. Imaginamos esa silla que tenemos de atrás. Espalda recta. Pecho delante. Y vamos a trabajar desde aquí. 15 sentadillas. ¿Estamos? Y... Uno. Espalda recta. Dos. Tres. No llegues a bloquear tus rodillas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tus rodillas no cierran. Diez. Once. Baja lo que puedas. Doce. Trece. Catorce. Y aguanta conmigo abajo un poquito. Aguántale. Sientan talones. Pecho delante. Espalda recta. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Bueno. Veinte segundos de trabajo. Por diez de descanso. Un total de hechos series. Dos ejercicios. ¿Vale? Por lo que el primero. Vamos a trabajar con nuestras botellas. Las vamos a colocar sobre los hombros. Mis piernas. Cierran anchura con mis caderas. ¿Vale? Botellas descansan sobre hombros. Hombros relajados. Conecta escápulas. Y desde aquí. Activando nuestro abdomen. Voy a buscar en un salto. Abrir mis piernas. Y subir mis brazos arriba a la vez. En un press. De forma que. Cuando vuelvan a cerrar mis piernas. Mis brazos van a volver a este punto. Descansando botellas sobre hombros. ¿Sí? Esto sería. Uno. Y otro. ¿Vale? Intentar hacer. Dentro de esos veinte segundos. El mayor número de repeticiones posible. Y este. ¿Qué tenemos aquí? Lo vamos a combinar. Con un trabajo de. Flexiones. Más extensión de brazo delante. ¿Vale? Entonces. Posición. Para la flexión. Podemos trabajar. Opción básica. Apoyo de rodillas. Y desde aquí. Tirando mi cadera hacia adelante. Mis manos. Separan. Anchura. Un poquito más de hombros. Y altura con mis hombros. ¿Vale? Opción básica. Con el apoyo de rodillas. Espalda recta. Abdomen fuerte. Y yo bajo. Una flexión. Mis codos. Dobla por detrás de hombros. Subo. Y estiro un brazo delante. Flexión. Subo. Y estiro mi otro brazo. O bien a piernas estiradas. ¿De acuerdo? Mi espalda como una tabla. Bajo. Subo brazo. Bajo. Subo brazo. Importante. Controlar bien nuestro core. Y vigilar nuestra espalda. Siempre recta. ¿Estamos? Venga. Prepárate conmigo. En tres. Dos. Prepara botellas. Uno. A por ello. ¡Uh! ¡Ah! Con energía. Intensidad. Recuerda que también puedes usar. Van cuernas. Relaja hombros. Abdomen fuerte. Dos. Uno. Dejamos. Prepara flexiones. Más esa extensión. Vigila tu abdomen. Tu espalda. Ya. Por ello. Vigilando bien. Controla el ejercicio durante toda la fase. Si no puedes aquí. Apoya rodillas. Tres. Dos. Uno. Vale. Venga. Prepárate. Diez segundos de recuperación. Coge botellas. Fuerte abdomen. Y a por ello. Punteando. Respiración controlada. Vamos. Sigue conmigo. Tres. Tres. Uno. Tres. ¡Uh! Venga. Usas. Flexiones. Y estiro brazo. Uno y otro. A por ello. Que tus lumbares no vayan abajo. Tu espalda. Lo más recta posible. Tu culete. Contrae con fuerza. Y... Vale. Venga. Prepárate. Botellas de nuevo. Conecta escápulas. Fuerte abdomen. Y a por ello. Venga. Bien trabajado. Estira bien brazos arriba. Y a hombros. Abro, cierro. Y... ¡Uh! Descansa. Prepárate. Trabajo en flexiones. Estás. Dos. Uno. A por ello. Si no puedes aquí... Rodillas. Pero vigila siempre... Tu espalda. Y... Descansa. Dos últimos. Vamos a por ello. Prepárate. Sube. Y fuerte. Tus codos delante. Mirada enfrente. Fuerte abdomen. Tres. Dos. Uno. ¡Uh! Dejamos botellas. Y acaba. Flexiones. Y... Estilo. Si es necesario. Venga. Rodillas. A por ello. Hasta que no baje tu brazo. No comienzas la flexión. Venga. Y sigo. Tres. 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 Uno. Descansa. Bien. Bebemos agüita. Primer bloque. Terminado. Recupera. Eso es. Coge aire. Baja pulsaciones. Baja pulsaciones. Recuerdo. Lo que buscamos es eso, ¿eh? Trabajar mayor número de repeticiones posibles dentro de esos 20 segundos. Subir esas pulsaciones, todo lo que puedas. Vale. Mientras os voy a ir comentando. Segundo bloque de trabajo. En el cual. Vamos a trabajar. Primer ejercicio. Vale. Un. Salto en longitud. Más vuelta en skipping. ¿Qué quiero decir? Separo mis piernas. Ancho con hombros. Y desde aquí. Flexionando un poquito las rodillas. Saca tu cadera detrás. Tu espalda lo más recta posible. Y voy a trabajar un salto delante. Todo lo que llegue. Flexionando bien. Y vuelvo subiendo rodillas. Salto delante. Amortiguo bien la caída en sentadilla. Y vuelvo detrás subiendo rodillas. Segundo ejercicio. Trabajamos posición en plancha. Y mano a buscar a tocar la pierna o pie contrario. ¿Vale? Posición de partida. Plancha. Separo bien mis piernas ahora. Un poquito más de anchura de caderas. Mi abdomen con fuerza hacia adentro. Y desde aquí. Empuja. Tu cadera. Hacia arriba. Posición en pirámide. Tus orejas buscan con brazos y mano. Toca la pierna contraria. Vuelvo a planchar. Y soltando el aire cambio al otro. Uno. Y vuelvo a plancha. Dos. Y vuelvo a plancha. Siempre tirando tu cadera hacia arriba. Y tus brazos alineados con orejas. ¿De acuerdo? Bueno, lo tenemos. Prepárate. Ese salto de longitud primero y vuelta en skipping. Más. Entra abajo en plancha. Sí. En tres. Dos. Separa piernas. Uno. Ya por ello. Fuerte abdomen. Amortiguo bien la baja. De vuelta en skipping. Venga, seguimos. Mantén tu abdomen en tensión. Vigila tu espalda. Y recupera. Posición en plancha. Mano. Toca la pierna contraria en pirámide. Separo partida desde aquí. Y uno. Dos. Cuando bajes, siempre tu espalda en un bloque. Tu abdomen fuerte. Empuja cadera arriba. Y vuelvo a plancha. Tres. Y descansa. Muy bien. Prepárate de nuevo. Salto sentadilla. Vuelta en skipping. Y delante. Vuelta detrás. Sube rodillas. Amortiguo bien la bajada en el salto. Todo lejos lo que llegues. Y... ¡Vale! Plancha. Mano toca pie en pirámide. Prepárate esa V invertida. Y fuerte abdomen. Espalda como una tabla. Ya por ello. Tira tu cadera. Hacia arriba. Y busca mano. Pierna contraria. Todo lo lejos que puedas. Dos. Una más. Y... ¡Vale! Venga. Venga. De nuevo. Prepara. Separo bien piernas. Cadera detrás. Dobla rodillas. Y... Salto y vuelta. Y... Mirada al frente. Fuerte tu abdomen. Y... ¡Vale! Muy bien. Venga. Volvemos a plancha. Vamos. Separa bien piernas. Con una tabla. Y arriba. 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 Con fuerza. Con energía. Vamos. ¡Uh! Una más. Y... ¡Vuelta! Último bloque. Última vuelta. Prepárate. Y... Fuerte. Sube rodillas. ¡Ah! Por ti, guay bien. Bien esas rodillas arriba. Vigila tu abdomen. Que no deje de trabajar. Y descansa. ¡Ven! Ahora sí que sí. Último. Coja plancha. Y... Venga. Sube cadera. Sube. ¡Sube! Sube. Tus brazos en línea con orejas. En esa subida. Mirada hacia rodillas. Sin llevar barbilla el pecho. Y descansa. ¡Uh! Segundo bloque. Finalizado. Baja pulsaciones. Muy bien. Le damos agüita. E iremos... Al tercero y último. Primer ejercicio. Os voy comentando. Usaremos... Una de las botellitas mancuernas. ¿Vale? Lo que tengamos. Y lo vamos a colocar... A un lado. De nuestra... Colchoneta. Posición en plancha. Codos y antebrazos. ¿Vale? Mis codos en línea. Con hombros y muñecas. Que mi culete no vaya arriba. En una tabla. Separo mis piernas para estabilizar un poquito más. Y desde aquí... Con el brazo contrario. Cojo botella y cruzo al otro lado. Vuelvo a posición de plancha. Y cambio brazo. Al otro lado. Y voy cambiando una. Y otra. O bien puedo apoyar. Rodillas. Vigilando mi abdomen. Mi espalda con una tabla. Y voy cambiando. Y segundo. Flutter kicks. Posición. El puño. Los voy a colocar... Debajo de mi culete. Piernas estiradas. Acuesto bien. Mis hombros relajados. Apoyando bien mi occipital. Mi cabecita. Y desde aquí ahora mi ombligo fuerte hacia adentro. Voy a separar... Mis talones del suelo. Unos tres dedos. Mirada. Subimos. Un poquito hacia arriba. Despegando base de escápula. Sin llevar barbilla al pecho. No llevo tensión cervical. No llevo tensión cervical. Sino que busco... Dejar mi espalda lo más neutra posible. Y desde aquí... Voy a comenzar a hacer batidas. Mi abdomen en tensión. Buscando redondear mi columna. Llevando. Eso es. La mirada un poquito hacia arriba. Despegando un poquito base de escápulas. Y abajo. ¿Vale? Si no podemos, trabajamos desde abajo. Acostados por completo. Prepárate. Tercer y último bloque. Empezamos con los cambios de botella. Lo tienes conmigo. Venga. Vamos a por ello. En tres. Dos. Uno. A por ello. Codo en líneas con hombros y muñecas. Y voy cambiando botella de un lado. Y al otro. Cruzando bien el brazo. Tu abdomen fuerte. Con una tabla. Mete tu ombligo para adentro. Tres. Dos. Uno. Vale. Flutter kick. Cierro puños. Manos debajo del culete. Mi ombligo fuerte hacia adentro. Estiro piernas. Y... Sube. Vamos. ¡Uh! Aplasta bien tus lumbares. Sigue. Un poquito más. En tres. Dos. Uno. ¡Uh! Descansa. Venga. Volvemos. A posición. Codo y antebrazos. Prepárate. Estira. Estira. Si no puedo. En rodillas. Y cambio. 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 Patrón fuerte. Patrón fuerte. Vamos. Ánimo. Un poquito más. Una más. Y... Vale. Venga. 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 Acostamos. Puños. Debajo del culete. En tres. Dos. Uno. Estiro piernas. Subo un poquito la vida. Y empezamos a batir piernas. Venga. Relaja hombros. No lleves tensión cervical. Tu ombligo siempre hacia adentro. Y... Relaja. Venga. Volvemos. A plancha. Prepárate. Codo y antebrazos. Y... Comenzamos. Voy cambiando. De un lado a otro. Vigilando mi abdomen. Que no vaya mi culete abajo. Dos. Uno. Descansa. Posición de nuevo. Acostamos. Puños debajo del culete. Estira piernas. Sube un poquito. Mirada. Ya por ello. Relaja. Tu abdomen fuerte. Un poquito más. Que no te es como quema. Bien. Tres. Dos. Uno. ¡Uh! Relaja. Venga. Últimos. Dos últimos. Prepárate. En plancha. Y... A por ello. Voy cambiando. Botella. Dos. Dos. Uno. Y descanso. Venga. Y acabamos aquí. Último. Tres. Dos. Tres. Más estiradas. Bate con fuerza. Última. Dale rápido. Bien estiradas. ¡Uh! Y suelto. Muy bien. Fenomenal. Bien trabajado. Bebemos agüita un poquito. Venga. Bebe agua. Eso es. Secamos el sudor y vamos a ir estirando un poquito. De forma que desde aquí voy a abrazar rodillas y voy a dejar rodas detrás. Abrazando bien mis rodillas al pecho. Aguantas. En esta posición. Y vamos a mecernos un poquito lado y lado sobre ambas caderas. Pero con cuidadito. Venga. Un poquito más. Paro en centro y desde aquí voy a ir estirando brazos detrás, piernas delante. Largo. Busco crecer. Todo lo que pueda. Mantienes. Un poquito más. Bien. Y desde aquí piernas flexionadas, brazos paralelos al cuerpo. Flexiona una rodilla al pecho. Coge por detrás de tu rodilla y extiende. Busca que tire de la parte posterior. Venga. Descansa tus hombros. Descansa. Zona unfimital. Sobre la colchoneta. Vierna bien estirada. Vierna bien estirada. Y tíralo un poquitín. Vale. Flexionamos. Abajo y cambio. Y lo mismo. Tira un poquito la planta del pie. La punta del pie hacia abajo. Aguantas. Venga. Eso es. Relaja tus hombros. Que no vayan hacia arriba ni con tensión. Relajamos. Y abajo. Despacito voy incorporando. Estiro piernas. Cruzo una sobre la otra. Brazo contrario de la pierna que cruza. Ayuda a estirarle un poquito. Bien. Joda zona de glúteo. Tu otro pie conecta la punta del pie mirando hacia el techo. Y la pierna que cruza el talón. Aproximalo bien. Hacia tu cuerpo. Giramos. Hombros relajados. Brazo bien estirado. Y cambio. Y acompaña bien con la mirada. Eso es. Venga un poquito más. Nota cómo estira tu zona de glúteo. La punta del pie sigue conectando. Y. Vale. Voy subiendo despacito. Mirada a un punto fijo. Activa tu core. Rodilla con rodilla. Y aguanta si es necesario. Búscate un punto de apoyo. Muy bien. Cambio. Eso es. Tuyo. Aguántale. Muy bien. Últimas. Abajo. Separa tus piernas ligeramente. Y estira un poquito para hombro. Cruzamos un brazo. Llevando bien bíceps hacia el pecho. Venga. Venga. Y cambio. Muy bien. Venga. Desde aquí ahora. Búscale arriba. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido esas sensaciones? ¿Han sido buenas? Espero que hayáis disfrutado. ¿Vale? De esa sesión. Trabajo completito. Ya habéis visto. Incenso. Venga. Abrimos. Brazos detrás. Pecho delante. Eso es. Venga. Aguántale. Desde aquí. ¿Vale? Mirada al frente. Pecho delante. Hombros relajados. Y suelta. Mueve un poquito hombros. Dos círculos. Un poquito más. Últimas. Eso es. Acábalo. Y medias lunas. Despacito. Relaja bien tus hombros abajo. Y... Realiza bien esos semicírculos completos. Dos más. Y vamos con la última. Última. Bueno. Y tres respiraciones para acabar conmigo. Separo. Cojo aire abajo. En esa flexión de rodillas y cadena. Y subo. Y suelto. De nuevo. Me hago pequeñito. Cojo aire. Suelta. Y vamos con la última. Y suelto. Y relajo. Y relajo. Muy bien. Buena sesión. Bueno, muchas gracias por estar ahí. A cuidarse. Nos vemos en siguientes vídeos. Y recuerda, yo me quedo en casa. Chao.